Buenas a todos de nuevo, estamos aquí en un videoblog y no me mires si te rías Pues nada, que estamos en un nuevo vlog y que hacía bastante que no hacía ningún vlog y eso Estoy un poco empanada y no sé muy bien lo que decir y estoy, no sé, es raro porque estoy todavía un poco mala Y nada, seguro que me notaréis un poco la voz un poco todavía distinta y no sé, como que tengo bocos y eso Pero bueno, ya estoy mejor, muchas gracias por haber estado preguntando por Twitter que tal estaba y tal Porque habéis sido bastante los que me habéis estado preguntando que tal me encontraba y esas cosas Ya estoy mejor, es que no sé si lo veis pero no tengo manos, o sea, tengo manos, dos, me están sujetando la cámara con un palo Imagino que se note lo que se mueva No sé Y bueno, si tenéis un poco de terremoto es culpa de pollo Y nada, que pues básicamente eso, que ya estoy mejor del catarro que he tenido y esas cosas Que he empezado las clases y también, o sea, bueno, esta semana he faltado y tal Pero he estado, pues eso, básicamente en clase bastante ocupada y tal Porque, bueno, pues he tenido que hacer alguna cosa y eso Y aparte las mañanas las tengo ya ocupadas y esas cosas por clase Y nada, eso, que pues quería comentaros, ya lo dije por Twitter hace unos cuantos días Pero quería decirlo en un vlog porque aparte decía bastante que no hacía ninguno Y eso, que quería decir que básicamente voy a bajar seguramente el ritmo del canal En vez de subir un vídeo diario voy a subir pues un día sí, un día no Eso no quita que cuando me apetezca subir dos vídeos, o sea, un vídeo seguido de otro En plan un día sí y un día también, pues lo haga Porque yo que sé, a lo mejor me apetece subir ese día un vídeo O tengo más tiempo y lo grabo y subo dos días seguidos o lo que sea Pero en principio creo que voy a hacer eso, voy a cambiar el ritmo del canal Porque no puedo mantener a vídeo diario sí o sí, o sea, no puedo garantizar que todos los días vaya a haber un vídeo Porque no tengo tiempo básicamente Encima ahora pues tengo exámenes, tengo, o sea, voy a empezar a tener algún examen y tal También tengo que hacer un montón de trabajos y esas cosas Entonces pues creo que lo mejor va a ser así para también para vosotros y para mí Bueno, tampoco quiero hacer un vídeo de mierda al día Prefiero tener un poco más de tiempo para currarme ese vídeo Y que no sea una cosa que no sea ni graciosa ni que no sea nada Simplemente que diga, pues me tengo que sacar una partida sí o sí Porque tengo que subir un vídeo y ya está Y bueno, que eso Pretendía grabar el vlog por aquí fuera Pero hace un viento de la leche Y se iba a oír todo el rato Y entonces pues no era plan de De que no se escuchase un cagado lo que estaba diciendo Estamos aquí en el Faro de Santander Es un sitio que mola mucho Pero claro, siempre hace un viento de la leche Porque yo no sé si será uno de los sitios más altos de Santander No lo sé, estamos bastante altos por encima de la civilización Entonces pues hace viento Y cuando hace viento Y encima hoy hace más viento de lo normal que hace viento No sé qué coño he dicho Pero eso Pues que no se iba a oír nada Y nada, yo creo que no me dejó nada más que deciros Si se me olvida algo lo dejaré en la descripción Que por cierto El nuevo pack de texturas que estoy utilizando para los vídeos de Hunger Games y de PvP Lo tenéis también abajo en la descripción Tenéis los dos El que utilizaba antes, coño un señor corriendo Y el que utilizo ahora Que me lo habéis preguntado muchos en los comentarios y tal Y es que algunos no tenéis vinculado el perfil a Google Plus Y no os puedo contestar los comentarios Entonces pues os lo digo aquí Por si os enteráis viendo esto Que lo tenéis abajo en la descripción Sí, es por eso Hay mucha gente que dice Es que no tenéis puesta la opción de que se pueda contestar Y yo no lo entendía Porque, ¿sabes? Y debe ser que es que como no lo tienes vinculado Por eso no pueden contestar Claro, debe ser puesto porque a mí nadie me contesta nunca A ti sí se te puede contestar Ya, ya lo sé Nadie me contesta porque no quiere ¿Sabes? Se está O sea, no es por nada Pero solamente por tu zona Y por tu lateral Se está empañando el cristal Yo no digo nada Mira, ahí se aprecia Justo ahora se aprecia Que no se te ve la cara Yo no digo nada Hay un chichi caliente por aquí Porque no me colores Mira, mira, mira mi parte No, no, no me dibujo Es que acabo de... Que luego tengo que limpiar los cristales Joder Ahora mañana limpiar los cristales Ya verás Como de gravia He dibujado un pene ¿Se ve? Sí Oye, que eso está muy cerca Y bueno, eso, que nada Que no tengo nada más que deciros Que espero que os haya gustado el vlog Que perdón por no haber estado subiendo vídeos estos días Así, bueno, así básicamente Porque he estado mala Y no me apetecía grabar O bueno, me dolía la garganta Me dolía la cabeza Me dolía todo Y me iba durmiendo por las esquinas Porque estaba tomando un medicamento Que me dormía Y... Vamos, que me dormía por las esquinas Y nada, eso Que lo he dicho Que muchas gracias por haber ido hasta aquí Que espero que os haya gustado el vlog Y que nos vemos en el vídeo del día siguiente Que no sé En principio será dentro de dos días Pero si no, pues a lo mejor el día siguiente O lo que sea, me da igual Así que nada Lo he dicho Ahora sí Espero que os haya gustado Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!